Hola a todos, soy IndieGamer y bueno, aquí estamos con un nuevo juego de juego indie, que es el Rogue Legacy. Y bueno, sin más pedámbulos, vamos a empezar. A ver que veamos más o menos como es. Yo el juego ya lo he empezado, para ver como es. Y bueno, somos como un caballero, un héroe. Bien, saltamos, pegamos, tiramos a habilidades, ¿vale? Así es lo que hacemos. Y bueno, al principio del juego os enseño el tutorial. Ya lo veis. Vale, ahora os explicaré qué es este personaje y todo, ¿vale? Vale. Nos ha quitado 50 de monedas, pero ahora os explicaré por qué. Vale, este es el primer mago, ¿vale? Nosotros vamos avanzando. Si pegamos esto, a veces salen monedas, vida y todo eso. Vale. El juego, para mí, al menos, es muy difícil. O sea, he muerto un montón de veces. Cada vez que nos morimos, ya veré qué pasa. A ver, espera. Ahora no me sale nada, ¿ves? Ahora. Vale. Y cada vez que mueres el mapa es diferente. Y los enemigos, no son los mismos, pero varían. Al mejor al principio usar un fantasma. Y otra vez que te mueras, pues te saldrá un... Un... No sé, un esqueleto. Hostia. Esto es lo primero, ¿eh? Le cago en la puta. Eso nunca lo había visto. Bueno, joder. Bueno, ahora veréis. Cuando muera, ya veréis lo que pasa cuando muevo. Ya veréis. Eh, joder. Es que eso. Es un poco complicado, ¿eh? Mira, he muerto. Ahora veréis. Si no me animas, regresamos aquí. Le damos a la... La drag. Y mirad. Antes yo tenía este. Ahora me dan uno aún más fuerte. Para que pueda pasarme el juego. Si me cuesta mucho. Entonces, mira. Yo he muerto todas estas veces. Todas. Y aún así, así que no voy a... No voy a seguir atrás. Porque he muerto bastantes veces. Y bueno, por ejemplo, aquí... Me han puesto un personaje más grande. Con más fuerza. Aquí el juego estaba al revés. No sé en qué me facilita eso. No es difícil, pero bueno. Y hemos llegado aquí. Y aquí podemos elegir entre... Entre estos tres. Por ejemplo, elijo este. Vamos a confirmar. Y todo el dinero que ya hemos ganado matando a los otros. Que se nos guarda. Aunque hayamos muerto. Pues o podemos mejorarlo. A los habilidades en plan... La vida... Yo primero puse esto. Que es un herrero. Y entonces al principio del juego me sale un herrero. ¿Veis? Entonces ya puedo comprar... Armas... Armadura... Pero no tengo dinero. No tengo dinero. Entonces... Este tío... Es cuando la primera vez que mueres te sale y te dices... Te dejo pasar si me das todo el dinero que tienes. Entonces le damos... Yo... Acostumbrado siempre a gastarlos antes así. Solo perdes 30 y no... 300. ¿Sabes? Entonces... Esto es... Es lo mismo. Pero cuando pasemos... Este... Aquí. Aquí ya... Es diferente que antes. ¿Veis? Ahora me sale un nuevo juego. Antes me sale un fantasma. ¿Vale? Y así es el juego. Es bastante complicado. Al menos para mí... Es complicado. A ver. Voy a intentar a ver si es cuanto... Joder. A ver cuanto duro. Me cago en la hostia. ¡Epa! Es que te disparan por todos lados. Mira. Vale. Tú. Toma. Por culo. Vale. Vale. Joder. Hermano. Ahí está. Jodía. En serio, tío. Es que... ¿Y qué es buena, hostia? Ah, ya está. Por fin. A ver si hay vida por aquí. No voy. Vale. Estos zombies son muy fáciles de matar. Vale. Al tiro lo techan. Bueno, en verdad sí que lo son. Pero es un manco. Así que... Para grabar esto, hay que hacer esto. Mira. Así. Aquí. Joder. Saltamos. Pero qué pasa, tío. Joder. Pero no es muy manqueja. Pero... Ahora. Vale. Si me han pulsado el botón de saltar, pues saca un buen salto. Vale. A ver como hacemos esto. ¿Qué? ¿A qué he matado? ¿Qué cojones? Bueno. Habéis visto más o menos cómo hacer el juego. Es bastante difícil, al menos para mí. Sí, sí. Y bueno. Básicamente es eso. Si os gusta, pues... Os dejaré el link de mi canal. De... De tutoriales de cómo descargar el juego. Aunque aún no lo tengo. El que lo he grabado, lo tengo que editar y subirlo. ¿Vale? Y bueno. Gracias por... Verme. Suscribiros. Denle a like. Y... Adiós, amigos. Adiós. Gracias por ver el video.